Bienvenidos a tu espacio La Red, charlas católicas para la mente y el espíritu. De este lado, su hermano, amigo y servidor Henry Valenzuela, y te prometo que te tengo un programa sumamente interesante, porque hoy vamos a hablar de la familia. Y tú dirás, otra vez de la familia, me hablan en la parroquia, me hablan en la comunidad, me hablan en el grupo, me hablan en tantas partes. Es que si te hablan mucho de un tema, es porque ese tema es sumamente importante. Y quiero comenzar con una pregunta. ¿Está usted valorando su familia? ¿Se siente parte de su familia? Porque hay personas que aunque tengan familia, no se sienten en familia, valga la redundancia. Y quiero comenzar con un texto antes de comenzar a exponer todo lo que te he traído para hoy. Tomado de la palabra de Dios, primera de Timoteo 5, versículo 8, dice así. Dice la palabra que el que no se preocupa de los suyos ha renegado de la fe. Es que Dios te ha dado un regalo muy grande. Dios te ha regalado la familia. ¿Qué es la familia? Es, vamos a decirlo así en palabras llanas, es un gimnasio para tú entrenar el amor, el perdón y la caridad. Eso es la familia, el mejor gimnasio o el mejor gym, como le llaman en estos tiempos, para entrenar el amor, para ponerte en forma a nivel de amor, a nivel de caridad, a nivel de solidaridad. Dios te ha dado un regalo, que ese regalo es tu familia. ¿Y qué es la familia? Algo muy preciado, un tesoro muy preciado que no tiene precio. No hay familia perfecta, porque si no, usted y yo no perteneciéramos a una. Porque usted y yo lo dañamos con nuestras actitudes, con nuestros rencores, con nuestra falta de perdón, con nuestra inmadurez. No hay familia perfecta. Lo que hay es familias guerreras que luchan a pesar de los problemas, a pesar de las divisiones, a pesar de la economía, a pesar de la crisis, a pesar del caos. Luchan por mantenerse unidas. Dios te ha dado un regalo muy grande. ¿Está usted valorándolo? ¿Estás tú valorando, mi querido hermano, mi querida hermana, la familia que Dios te ha regalado? Porque muchas veces nos sentimos hasta impotentes. Es que esta familia que Dios me dio, Dios no me pudo haber regalado otra familia. No, no. Ese es tu regalo. Y los regalos se valoran. Los regalos se valoran. ¿Estás valorando el tuyo? ¿O estás tú envidiando la familia del otro? Acuérdense de algo. Cada familia tiene sus propios conflictos. Tú conoces los conflictos de la tuya. La del otro, la del vecino, la del amigo, la del compañero de trabajo, también los tiene. Dios anda buscando hombres y mujeres que salven su familia. Y hoy quiero hablarte de algunos ajustes para tener una familia feliz. Cuando una prenda de vestir, ya sea un pantalón, ya sea un vestido, no le queda muy bien. ¿Qué usted hace? Va donde el sastre, va donde la modista, o va donde el familiar que sepa coser. Mira, y este ruedo no me ajusta bien. ¿Por qué? Porque yo quiero que esa prenda de vestir, esa camisa, ese pantalón, me ajuste bien. Pues yo te voy a hablar de algunas costuras o de algunos ajustes que tenemos que hacerle a nuestras familias hoy en día. Primer ajuste. Ajuste de la comunicación. Estamos peleando más y hablando menos. Estamos peleando por todo y no nos ponemos de acuerdo. Estamos peleando por cualquier tontería y no nos sentamos en la mesa del diálogo. Hay familias que no se ponen de acuerdo. ¿Por qué? Porque cuando tratamos ciertos temas, ya sea temas religiosos, temas económicos, temas de viajes, siempre terminan en problemas. Y mientras usted no se siente hablar, los problemas van a seguir. La primera costura que el sastre divino que es Dios nos invita a hacerle a nuestra familia es la comunicación. Repito, hablar más y pelear menos. Hay familias que parecen un campo de batalla. Hay familias que parecen un cuadrilátero de voceo. Hay familias que lo que parecen es un octágono de la UFC, donde todo el mundo eso es patadas, trompadas, empujones. ¿Por qué? Porque no nos ponemos de acuerdo. La primera costura es la costura de la comunicación. Segunda costura, muy importante, la costura de respeto mutuo. Tenemos que respetarnos. Si tú eres de un equipo y yo soy otro, ¿no tenemos que terminar peleando tú y yo? Si tú eres de un partido político y yo pertenezco a otro partido político, ¿no tenemos que terminar peleando? ¿Por qué? Porque hemos visto que los políticos cuando se ven se abrazan. Y nosotros peleando por divisiones y ellos abrazándose. No nos estamos respetando. Si tú eres, si a mí me gusta el azul y a ti te gusta el rojo, el rojo es el peor color del mundo y el azul es lo peor que se ha hecho en la historia. Tenemos que respetarnos. Tenemos que respetarnos en todos los ámbitos. En el ámbito profesional, en el ámbito entretenimiento, en el ámbito deportivo. Tenemos que respetarnos como un padre que el hijo le dice que quiere estudiar arquitectura y el padre le dice que no. Que eso, que la arquitectura es para aquellos que no tienen capacidad para ser ingeniero. Oye lo que le dice un padre a un hijo. No nos estamos respetando para nada. El hijo le dice que quiere aprender karate y el padre no, que béisbol. Y ahí comienzan los problemas y las divisiones. Una costura muy importante es la de respetarnos. No nos estamos respetando en el seno familiar. No nos estamos respetando. Por todo, ya no estamos respetando ni siquiera que no respetamos a los vecinos. No respetamos a los hermanos de la comunidad, del grupo de oración que lo hacemos en nuestra casa. No respetamos los familiares. Y donde quiera se detona un pleito. Donde quiera se detona una discusión. ¿Por qué? Porque ya no hay respeto mutuo. Otra costura muy importante en la familia, sumamente importante, es la costura del perdón. Andamos con una sed de venganza, esperando que el otro caiga. Con el famoso, yo sabía que él iba a caer. Yo lo estaba esperando. Ese famoso, no te apures, no te apures, que tú vas a caer. Tú vas a caer. Y cuando cae, ahí comienza la burla, ahí comienza el enfrentamiento. No nos estamos perdonando. Estamos maltratándonos unos con otros. Esta costura tiene que ser doble, la costura del perdón. ¿Por qué? Porque todos vamos a fallar. Hoy puedo fallar yo, pero mañana puede fallar usted. Y tenemos que perdonar. Como dice una canción del hermano Enrique Félix. Cuando el cristiano soy yo, yo tengo que apurarme en el perdón. Soy yo que tengo que perdonar primero porque yo soy un servidor de Cristo. Pero como he dicho en otras oportunidades, en el tema del amor sacamos un 100. En el tema de la caridad y la solidaridad sacamos un 100. Pero estamos reprobando en el tema del perdón. ¿Por qué? Porque no estamos perdonando. Nos estamos maltratando. Nos estamos golpeando con palabras. Nos estamos hiriendo. Y esto que está aquí, que es el corazón, lo hemos convertido en un sótano o en un cuarto de reguero para guardar heridas, para sacarla en su momento oportuno. Pregunta que le hago, mi querido televidente. Televidente, ¿está usted perdonando? ¿O está usted todavía con el famoso, yo perdono pero no olvido? ¿O está usted, no, yo lo perdoné, pero cuando él caiga me voy a reír? ¿Está usted perdonando? Hermana que me está viendo por el canal de la familia Televida, ¿está usted perdonando? Hombre que me está mirando en este momento por el canal de YouTube de Televida, ¿está usted perdonando? ¿O está usted simplemente viviendo porque el aire es gratis, esperando, como la canción, te veré caer, te veré caer, cuidado. Una costura muy importante que nosotros debemos de ajustar. Otro ajuste importante, otra costura muy importante en la familia es la costura de él sacar tiempo juntos. No estamos sacando tiempo para la familia, ¿eh? Le dedicamos mucho tiempo al trabajo y sí es importante trabajar. Mucho tiempo al estudio, sí hay que estudiar. Tiempo a la iglesia, sí hay que ir a la iglesia, a su comunidad, a su grupo, a la Eucaristía, sí, pero no le estamos dedicando tiempo a la familia. Yo te dije que la familia es un regalo. Cuando tú tienes una prenda valiosa, ¿qué usted hace? Usted la cuida. Pero muchos no estamos cuidando la prenda valiosa de la familia. No estamos sacando tiempo para la familia. Padres que no tienen ni siquiera tiempo para ir a una reunión del colegio. Padres que no pueden estar en el cumpleaños de sus hijos. Esposos que no pueden estar en la casa, no colaboran con nada en la casa y siempre se lleven quejando. Esposas que siempre están mirando todo lo malo que hace el esposo para sacárselo en la cara en el tiempo oportuno. Y eso es producto de que no estamos compartiendo. No estamos compartiendo juntos. O cuando salimos es con mucha gente. Cuando salimos es con un mar de gente que no podemos compartir. Vamos a la playa, vamos a una fiesta y es con mucha gente y no tenemos tiempo para compartir con lo nuestro. Y después con la mano en la cabeza. Qué rápido han crecido los muchachos. Qué rápido nos hemos puesto viejos. Y siento que en la vida no hemos hecho nada. ¿Por qué? Porque no has sacado tiempo para tu familia. No has sacado tiempo. Y cuando no hay tiempo para la familia, el tiempo pasa volando. El tiempo pasa volando. Y no tenemos buenos recuerdos. Hay que atesorar los recuerdos. Sí, tenemos el celular lleno de fotos de otros. Nos metemos en las redes para ver la foto de los artistas compartiendo con su familia, compartiendo con el perrito, compartiendo con sus fanáticos. Pero yo no tengo familia. No tengo fotos con mi familia. Una costura que hay que ajustar. Una costura que hay que ajustar. Saca tiempo para los tuyos. Deja de estar mirando a la familia de al lado y póngase a trabajar por su familia, por su matrimonio, por sus hijos, por sus seres queridos. Una costura que no quiero que se me quede. La costura de él apagar las voces negativas. Toda familia tiene que empezar a apagar voces negativas. Y que aquello llamo voces negativas, comentarios que vienen de otros. Que tu esposo esto, que tu esposa lo otro, que tus hijos hacen esto, que tu madre hace aquello. Cuidado, eh. Cuidado. Ten cuidado con lo que entra. Ten cuidado con lo que entra aquí. ¿Por qué? Porque hay comentarios que entran por aquí y se alojan aquí. Y cuando se alojan aquí, son difíciles de sacarlo. Muy difíciles de sacarlo. Siempre, en todos los ámbitos, rondarán las voces negativas. Llámese chismes. Llámese comentarios negativos. Llámese especulaciones. Cuidado. Apague eso. Apague eso. Que tu esposo salió muy perfumado de la casa. Que ese carro hace mucho que no se lavaba y se está lavando mensual. Cuidado, eh. Cuidado. Que tu esposa esté en el gimnasio. Que tu esposa está rebajando mucho. Cuidado. Que tus hijos se están relacionando con esos muchachos que hacen cosas raras. Cuidado con las voces negativas. Cuidado. Ajusta eso. Porque esas voces dañan el entorno familiar. Voces que dañan el entorno familiar. Y vuelvo a la lectura. Quien no se preocupa de los suyos, especialmente de su casa, ha renegado de la fe. Ha renegado la fe. Preocúpate de los tuyos. Por eso, un llamado a darse ánimo los unos a los otros en familia. A darnos ánimo. Hay un desempleado en la familia. Dale ánimo. Pronto vas a conseguir un buen empleo. Tranquilo. Yo estoy contigo. Ponle la mano en el hombro. Tranquilo. Pero no te pongas la mano en la cabeza. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a pagar esa deuda? Y ahora. Eh, eh, eh. Pues entonces vete para donde tu mamá. Tú por tu lado y yo por el mío. No, cuidado. Eso no es ánimo, eh. Eso no es ánimo. Tenemos que comenzar a darnos ánimo en familia. Le fue mal a tu hijo en una materia. No comiences a pelear. Que yo iba trabajando. Que yo iba trabajando como un buey. Trabajando como un toro. Para pagar la universidad. Para pagar el colegio. Y tú vienes con esa mala nota. Y en vez de darle ánimo. Lo que le quitamos es la gana de estudiar. Darse ánimo los unos a los otros. Se está perdiendo eso, eh. Se está perdiendo eso. Dentro de la familia. Dentro de la iglesia. Se está perdiendo el animando a los unos a los otros. Se está perdiendo eso. Yo llego con un logro del trabajo. Que obtuve la categoría de empleado del mes. Y pusieron mi foto en un mural. Y cuando yo llego a hablar de eso. Nadie. Nadie me dice nada. Nadie me dice nada. Eso fue un logro. Uno trabajó para ese mérito. Y nadie te da. Dice. Nadie te anima. La familia tiene que comenzar a animarse. Hay que buscar en la familia. Construir. En vez de derribar. Construir todos juntos. En vez de derribar. Acabar con todo. Hay familias que se están derribando. Por la falta de perdón. Por la hipocresía. Por la falta de fe. Por la falta de darse ánimo. Por la falta de respeto. Preocúpate por los tuyos. Preocúpate. Preocúpate ahora. Que hay tiempo. Porque cuando llega el momento en que dentro de un hogar. Estamos todos dentro de un hogar. Pero no estamos juntos. Porque cada uno está en una habitación. Si estamos todos ahí. Pero el papá en una cama. La mamá en otra habitación. El muchacho en otra. La muchacha en otra. Y al final estamos en el mismo lugar. Pero cada uno haciendo islas. La familia no es para ser islas. La familia es para estar unida. La familia busca construir. No derribar. Y comienza a hacer ajustes. Como el ajuste de planificar juntos. Es bueno planificar juntos. Que en las vacaciones. No tenemos dinero para irnos para Disney. Pero vámonos para La Vega. Vámonos para Santiago. No tenemos dinero para irnos a viajar. Para irnos en el ferry. Para irnos para Nueva York. Para irnos para Florida. Para irnos para Michigan. Para California. No tenemos ni visa para eso. Pero no podemos ir. Vámonos para San Pedro. Todos juntos. Vámonos para San Cristóbal. Nos comemos un chivo por ahí. Pero vámonos todos juntos. Y disfrutamos. Disfrutamos. Dios anda buscando familias sanas y felices. Y por último. Un ajuste muy importante en la familia. Es el aprender a sanar. Ok. Perdonaste. Ahora pídele al Señor que te sane esa herida. Hubo un problema en la pareja. Ya te decidiste a continuar con él o con ella. Ahora sana esa herida. Porque no es justo que si tú dijiste que lo perdonaste cada vez que haya un conflicto matrimonial o familiar. Tú le saques en cara aquel error que él o ella cometió. Se llama sanar. Es tiempo de sanar. Familia. Es tiempo de sanar. Una familia sana. Una familia feliz. Es lo que Dios anda buscando. Dios quiere familias sanas y felices. Familias que marquen la diferencia. Y familias que cada día de su vida luchen por un mismo objetivo. Eso anda buscando Dios. Dios es el sastre que quiere ajustar tu familia. Ahora llévale a tu familia el sastre. Llévala en oración. Sí. Llévala en oración. Pero llévala también con nuevas actitudes. Con una actitud de cambio. Y más importante. Lleva a tu familia en el corazón. Hazte el propósito de vivir unido a tu familia. Dios quiere que las familias sean totalmente nuevas, diferentes y alegres. Es un regalo que Dios te ha dado. Valora ese tesoro. Valora ese regalo. Oramos un poco antes de terminar el programa. Bendito y alabado sea, Señor. Gloria y alabanza a ti. Gracias, Señor, por la familia. Gracias, Señor, por mi familia. No es perfecta, pero es la familia que tú me has regalado. Es el regalo más preciado que tú me has hecho. Porque no estoy solo. Estoy acompañado de tu presencia y de tu amor, pero también de seres imperfectos que me aman. Gracias por cada miembro de mi familia. Gracias, Señor. Sana a mi familia, Señor. Ajusta a mi familia y que mi familia pueda ser modelo para la sociedad. Que mi familia pueda ser modelo para la sociedad. Gracias, Señor, porque tú me invitas a hacer ajustes en mi familia. Gracias, Señor, porque tú me invitas con la palabra de hoy a preocuparme de los míos. Para yo poder seguir avanzando en la fe. Gracias por todo y gracias por tanto. Bendito y alabado seas, Señor. Gloria, gloria, gloria y alabanza. Mis queridos hermanos, con estas palabras, con esta breve oración, terminamos el programa de hoy. No sin antes decirte que sigas apoyando toda la programación de Televida, el canal de la familia. También puedes suscribirte en mi canal de YouTube, Henry Valenzuela Predicador. Y ahí también hay contenido de vida. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y hasta un próximo programa La Red, charlas católicas para la mente y el espíritu. Bendiciones. 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 Bendiciones.